Música Hola amigas y amigos, bienvenidos, el día de hoy nos traigo la predicción de Tauro para el mes de diciembre Mi vida, muy feliz navidad, un magnífico año nuevo, todas las bendiciones de Dios, todas las bendiciones del cielo Toda la salud, el amor, la prosperidad, de verdad un muy muy fuerte abrazo, sabes que te quiero mucho A ti y a toda tu familia, verás que viene un año mucho mejor Que todo lo que vivimos en este 2020 realmente nos haya servido de aprender Aprender a valorar aquello que de pronto damos por sentado Aprender que las cosas buenas están en casa Que los que nos aman esperaron Que los cambios y las renovaciones nos ayudan a salir del letargo, de la monotonía Y volvemos a ser felices Entonces, mucho ánimo, te mando muchos abrazos Este fin de año, el ritual que te recomiendo O sea, fíjate, comenzamos de lleno con los rituales Este fin de año te recomiendo Pon un centro de mesa De adorno, por supuesto Con manzanas rojas Manzanas verdes y limones Acuérdate que ahorita íbamos a estar con la magia de limón Tú y yo, ¿ok? Entonces, y limones ¿Cuántos mi vida? Bueno, es que depende mucho de tu mesa Y depende del platón que consigas Un ejemplo, podría ser una manzana verde, una manzana roja y tres limoncitos Pero a lo mejor tienes una mesa de comedor muy muy grande Y dices, no, Vane, yo puedo poner un platón bien grande Y entonces, aclaro Entonces, tres manzanas verdes, tres manzanas rojas y unos nueve limones En esa proporción, ¿ok? Acuérdate que en los rituales de este estilo Todo tiene que ser en número impar, ¿ok? Bueno, a esto le vamos a espolvorear en la parte de arriba Un poco de canela y orégano en polvo Poquitito, ¿eh? Casi nada Persínalo, rocialo con loción de la buena suerte Es decir, loción de agua florida, loción de naranjo Un poquito de tu loción para impregnarle Muy, muy poquitito, por favor Persínalo e invoca a Dios, a San Miguel Arcángel Al ángel Anael Y pídeles a ellos con todo tu amor, con toda tu fe y con toda tu devoción Si traes alguna enfermedad en vez de Anael Invoca a Rafael, ¿vale? Pero bueno, invócales con toda tu amor Que en esta limpia, en primera los elementales Tanto de la manzana como del limón Y de las especias que colocamos en polvo Que suelten, que irradien toda su bendición Toda su luz, toda su prosperidad Por toda tu casa En cada uno de los rincones En todas las paredes A través de ellas Por todos los lugares Que te traiga la armonía La paz, la prosperidad La bendición, la alegría Todo, todo, todo lo mejor, ¿vale? Y que así mismo también absorban todo lo negativo que pueda haber Envidias, discordias, pleitos, falta de ánimo, tristeza, falta de fe Todas las energías negativas propias y ajenas Es decir, de los vecinos que nos ven feo Del vecinito con el que me peleé El compañero de trabajo que habla mal de mí atrás, etcétera Que todo eso lo absorba esta limpia, este ritualcito bonito Y que lo transmute sin hacerle daño a nadie, ¿ok? Nosotros en magia blanca jamás decimos ¡Ay, y que se le regrese! Porque de todas formas Todo lo que tú haces Y todo lo que tú deseas Se te regresa Es una ley Es como la ley de la gravedad O sea, tú no puedes lanzar para arriba una piedra Sin que vuelva a caer al suelo Entonces, es lo mismo Entonces, desear que se le regrese Es caer en el mismo juego de desearle el mal a las personas Y entonces, también a ti se te va a regresar Entonces, mejor no juguemos eso, ¿vale? Entonces, que todo lo negativo Ya sea personal o ajeno Se vea transmutado Se vea... Sí, se vea renovado Se vea cambiado Se vea transmutado Para bien de Dios Para bien de todos los que viven en esta casa Y que todos tus sueños y proyectos se realicen Todos tus bienes materiales y espirituales Estén siempre bendecidos Protegidos Alumbrados Por Dios nuestro Señor Y sus benditos ángeles Dilo con toda tu fe Dilo con todo tu amor Con tus propias palabras Insisto Si hay algo en particular Que necesites Si quieras pedir Salud Cierto problema legal Etcétera Hazlo en este momento ¿Ok? Una vez que termines Dale las gracias a Dios Di tres padres nuestros Tres aves marías Y la oración de los ángeles Con los que hayas trabajado Y listo En este momento También vamos a encender Tres varitas de incienso Si concides de ruda Genial Si no de copal Y si no del que tengas El incienso es para elevar Nuestras oraciones al cielo En este caso No son para purificar Son para armonizar ¿Ok? Y coloca tu porte de inciensos De tres inciencitos Al lado ¿Vale? Esto te va a ayudar Y te va a traer mucha prosperidad De preferencia Trata de tenerlo Durante todo lo que resta Durante todo este mes Pues Para que todo el tiempo Este renovándose Obvio mi amor En cuanto se vean feas Con unas bolsitas de plástico Que no sean translúcidas Lo tiras ahí todo Menos el plato Pero si toda la frutita Y tal Le haces un nudo Lo rocias con loción de limpia Y ya lo tiras Si vives cerca del bosque Estaría bien regresarlo al bosque Para que se transmute Con la tierra ¿Vale? Pero si vives como yo En la ciudad En un lugar En donde no hay cerca Este donde Porque insisto Donde tirarlo Pero no tirarlo De ir a hacer basura Sino que realmente sirva Para transmutar las energías Y aparte como composta Si no hay Este Si a la basura Si si hay Ahí llévalo Por favor Insisto Al bosque A un parque grande A que puedan nutrir los árboles Etcétera ¿Vale? Y el plato Lo vas a lavar Con agua con cloro Tiene que ser un platón Grande Blanco Ok De preferencia Nuevo Y listo Lo lavas con cloro Lo enjuagas muy bien Y vuelves a poner tu ofrenda Ok Si no te alcanzas Si tu situación económica No te permite Poder estar haciendo Esta ofrenda Durante Así de Se puso feo En tres días Y la renuevo En una semana Y tal Entonces Yo te sugeriría Hazlo ahorita A principios de mes La primera semana Del mes Y hazlo La última semana Del mes Que entonces Abarcaría navidad Y año nuevo ¿Vale? Bueno En la salud Mi querido Tauro Vas a estar muy bien Cuida tu estómago Mes de excesos Y a nosotros Los Tauro Nos gusta comer Y nos gusta comer bien Y nos gusta tomar Y nos gusta tomar bien Entonces Cuida los excesos Para que no vayas a traer Ahí una gastritis Una acidez estomacal Cuidado con las úlceras Mi vida Porque también veo Que vas a andar Haciendo un poquito De corajes Con personas Que tu les dices Vete a la izquierda Y se van a la derecha Que tu les dices Coloca la No se La maleta arriba Y la colocan abajo Entonces No hagas corajes Veo que vas a viajar Veo que va a haber gente Muy linda a tu lado A tu alrededor Vas a poderte acercar A tu familia Ese viaje Veo que te va a traer Grandes bendiciones Pero veo que también Va a haber gente No mala ¿Sabes? Pero así como un poquito Necesa Y eso a ti Te estresa Entonces No te estreses Amor Relájate Ese paciente No saques al tauro Que llevas dentro Saca a ese torito Chiquito A ese bebé A ese corderito Manso Este lindo Bello Con mucho Tus pagos Tus bonos Tus aguinaldos Paga primero Tus deudas Lo de la tarjeta Cosas importantes Y ya después Por favor Es cuando vamos A entrar A la situación De Ahora si Tengo tanto de sobra Y entonces Con lo que me sobra Ahora si Procedo A mancharme Pero Nunca de más No satures Tus tarjetas De crédito De preferencia Si no tienes dinero Para hacer una compra Que sea Nada realmente De primera necesidad No pidas prestado Trata de organizarte bien ¿Ok? Mientras Mientras mejor Acabemos Este año Sin deudas Mejor va a ser A lo mejor Tienes muchas deudas A lo mejor Tu economía No te permite En este momento De plano Saldarlas Pero 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 Cuando menos Avanzale Lo más posible Y con la inteligencia De conforme Vayas teniendo Tus piquitos En vez de gastártelo En irte a un buen restaurante O a la playa O regalar algo Que también nosotros Somos muy regaladores Mejor ve abonándole A tu deuda Para que poco a poquito Vayas viendo Como esa montaña Disminuye ¿Vale? Te mando un fuerte abrazo Mi querido Tauro Que Dios te bendiga Ya vimos que este mes Vamos a estar Bendito Dios Muy bien Cuídate de los excesos Porque como te dije Si veo un poquito de No solo gastritis Es decir Pancita inflamada Y con acidez Veo que si no te cuidas Podría haber un poquito De ulcerita en la panza O sangrado rectal Entonces cuidado ¿Vale? Ya sabes A los primeros síntomas Ve al doctor Pero no solamente Se trata De al doctor Ve al doctor Y Y Por favor Cuídate Y sigue los lineamientos Adecuados ¿Vale? Te mando muchos besos Mi querido Tauro Que Dios te bendiga Si este video te gustó Por favor no olvides Regalarnos un like Suscríbete a este canal Para que recibas Todas las notificaciones De todo lo que compartamos Activa la campanita De notificación Y no dejes de darte Tus vueltecitas Por acá por el canal Por si a Youtube Se le olvida avisarte Que subimos contenido nuevo Y recuerda Si te gustan Estas predicciones Acuérdate que también Tenemos la lectura Del tarot de Marsella Y de Los Ángeles Donde te vamos a dar Todos los rituales Que necesites Para arreglar Sanar Y fortalecer Todas las situaciones Buenas que quieres arreglar En tu vida Resolucionar las malas Etcétera ¿Vale? Bueno Al final del video Viene toda la información De las lecturas De tarot Te mando muchos besos ¡Feliz Navidad! Si te gustaría Tener una taroterapia Conmigo Por favor Ponte en contacto ¿Qué es una taroterapia? En una taroterapia Te leemos El tarot de Marsella Y el tarot de Los Ángeles Para descubrir Como si te hiciéramos Un diagnóstico médico ¿Por qué tienes Los problemas que tienes Ya sea de enfermedad De trabajo De salud De lo que quiera que sea Que estés padeciendo Una vez teniendo Ahora sí que Este diagnóstico Te damos todos los rituales Y armonizaciones De magia blanca Para que tú Los realices En casa Ya sea con velas Con baños Diferentes limpias Todo de una manera Muy sencilla Y muy económica No te preocupes Para que puedas Arreglar tu situación Las formas en las que podemos Tener la taroterapia Puede ser por Skype Por Facebook En videoconferencia Puede ser por teléfono O puede ser en persona Entonces En serio Si te puedo ayudar en algo Si necesitas un consejo Si necesitas saber Por qué estás viviendo O hay que circunstancia Que te tiene preocupado Por favor Ponte contacto conmigo Y con gusto Te atenderé Bueno Les dejo aquí abajo En la caja de información Mi correo electrónico Se llama igual que el canal Cavaguna Arroba Hotmail Punto com A este correo Tú me puedes suscribir Y con todo gusto Te ayudaremos Les mando Un enorme beso Linda tarde Bye